Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Pues aquí estamos en su programa Fuego Cruzado. Muy buenos días, Oscar González. Buenos días, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Cuando ya estamos tanto tiempo adentro de los estudios, perdemos la noción del día. Y con el cambio de horario que yo todavía no veo. Así es. Y acabo de llegar de viaje, además. Yo igual, también. Tú también. Bueno, pues vamos a hacer un buen programa. Tenemos esa voluntad, sobre todo porque tenemos a distinguidos invitados. Que ellos hacen, como siempre, este programa. Así es. Saludos a nuestra amiga Lili Arellano, que hoy no pudo estar aquí, en este su programa. Y el de usted también. Pero tuvo unos compromisos ineludibles. Así es, Jorge. Tú has tenido también compromisos ineludibles. Pues trato de eludirlos, pero no se puede. Sí, no se puede, ¿verdad? Vamos a saludar a nuestros invitados, todos ellos distinguidos. A Bioquinto Hernández. Buenos días, Bioquinto. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Bioquinto es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y de la Tortilla. ¿En Cancún o en Quintana Roo? En Quintana Roo. Sí, en Quintana Roo. A Jorge Carlos Cadaviedo. Fernández Cadaviedo. Fernández, sí, aquí decía Jorge Carlos. Es Jorge Carlos Fernández Cadaviedo, vicepresidente de la Central de Abastos de Cancún. Magnífico. Al señor Rubén Montalvo. Buenos días, don Rubén. Él es representante de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga. Nos acompañan también Isaac Reza, de la Confederación de Cámaras Empresariales. Muy buenas noches, Oscar. Muy bienvenido, Isaac. Gracias. Buenas noches, auditorio. Está con nosotros también Gabriela Delgado. Ella es empresaria, restaurantera. Muchas gracias. Y el titular de la Cámara, precisamente, de los restauranteros La Canirac en Cancún, esta Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Mauro Amati. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar con ustedes sobre diversos temas, pero sobre todo vamos a abordar los que conciernen a la actual situación económica que vive nuestro país, a las alzas de muchos insumos, sobre todo de la gasolina, cómo afecta al transporte y, en fin, la situación que ustedes, porque si algún sector de la sociedad tiene el pulso de cómo anda nuestra economía, más allá de los discursos de nuestros políticos, son ustedes, porque ustedes tienen el sentir de la gente, ustedes están en contacto con los consumidores. Y vamos a comenzar por lo básico, por la tortilla. Pio Quinto, ¿cómo está la situación de esta actividad tan importante en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país? Gracias, Jorge, gracias por la invitación. Bastante complicada, por cierto. Tenemos los incrementos, dicen que no se vale hablar siempre de lo malo, pero pues no puedo contar nada. Hay que hablar de la realidad. Es decir, no puedo decir nada bueno porque no se ve nada halagador el panorama en este sector. Tenemos el costo de la… simplemente del gas LP hoy está en 8.26 pesos por litro y para cocer un kilo de tortillas necesitamos casi dos pesos de ese. El costo de producción se ha elevado, comparado también con los incrementos del gas, la harina, los fletes. Aquí los señores del autotransporte también hacen lo suyo para contribuyen en todo esto. Es una cadenita, desgraciadamente, que tiene que impactar al final, lamentablemente, al consumidor. Que es lo que en lo personal, lamento mucho porque ellos vivimos y es injusto que tengamos que repercutir al final. Pero no queda otra alternativa a eso o salirme del mercado y dedicarme a otra cosa. Hay muchos puntos dedicados en esta cadena. El principal, que es el que siempre se menciona en términos del consumo, del consumo local, del consumo de la gente, en el caso de Quintana Roo, de los turistas que también consumen, es el precio de la gasolina. Supuestamente tenemos un precio para el resto del año, un precio ciertamente elevado. Somos uno de los países en el que se expende la gasolina más cara de prácticamente todo el mundo. Sin embargo, este precio ya se estabilizó. Y nos sorprendió mucho ver que en enero y febrero se tuvieron inflaciones históricamente más bajas en muchos años. Eso nos da miedo. Nos hace pensar que tal vez pueda haber una escalada en las próximas semanas. Ya lo estamos viendo con el huevo por razones distintas y con algunos otros productos. Pero empiezan a prenderse los focos rojos. ¿Cómo lo percibe Jorge Carlos Fernández? Gracias. Mire, lo que hemos pensado de la crisis anterior, 2009, a la fecha, cinco años, hemos tenido un incremento de un 28.5% con respecto a 2009, a la fecha. Da un promedio de un 5% anual. Y en lo que va de este periodo de 2015, hemos pensado un punto 19% si no llegamos ni al dígito. Y efectivamente no sabemos ni para dónde vaya la escala de precios si es que se da. Hoy me están entrevistando precisamente y me preguntan cómo afecta el dólar con respecto al huevo. La gallina no come dólares, ¿verdad? Entonces hay que ubicarse cómo está el efecto de la inflación del dólar con respecto a qué. Los que sacan dólares, pues su género es gente que puede y tiene. Y los que no, como somos todos los cristianos que vivimos acá, tenemos que apaciguar y aguantar lo que venga. Pero en fin, el incremento en lo que va de este año no llega al dígito. Muy por abajo de lo que uno pueda pensar e imaginarse de lo que se plantea en las noticias. Muy bien. Y en cuanto al transporte, es un sector vital en nuestro país. Claro, muy buenas noches. Sobre todo para Cancún, para Quintana Roo, prácticamente todo se trae de distintos lugares del país. Exactamente. Pío, al comenzar, mencionó los fletes. Y como lo dijo al principio, la gasolina es la raíz del mal. El aumento excesivo desde que se legisló nos golpeó a todos, a todos. Canacar ha mantenido su postura en no incrementar los fletes, porque entiende la situación que está viviendo no tan solo nuestro estado de Quintana Roo, sino es a nivel nacional, como ha golpeado, aunado con el aumento del IVA, que a todos nos pegó. El que más consume, más paga. Pero ese incremento del 2014 a la fecha fue de un 3% sobre el flete. Y si vemos otro enemigo, aparte del gasolinazo, vemos las casetas de autopista. Y otro enemigo, la falta de seguridad en carretera. Ese es un tema. Recientemente asaltaron entre Tulum y Carrillo Puerto, creo, un medio de transporte con alimentos. Ahí está un hecho. Y se incrementa el costo de gasolina como poner un operador más. Por esto, para fortalecer al que viene manejando, animarlo, que vamos a llegar bien. Son más de cerca de 2 mil kilómetros que se recorre de México a nuestro estado de Quintana Roo. Y en esa travesía hay de todo un poco. Hay carreteras que están para llorar, la verdad. Desgastes de llanta, en fin. Sí, terrible. Esa carretera de Villahermosa a Escárcega está realmente... Y también la de Villahermosa a Ciudad del Carmen está igual de mala. Ustedes, no tan solo el sector transporte de carga federal, nosotros que transitamos nuestra carretera mexicana, nos damos cuenta que están deterioradas. Y he visto autopista que se paga excesivamente el costo y están para llorar también esa autopista. Por lo que a veces se deben de tomar otras alternativas, otras rutas alternas, carreteras libres, que también estamos a la vuelta de la esquina a los asaltos. Entonces, esos tres mozos... Y son muy inseguras, además. Y son inseguras. Platicamos con el coordinador Policía Federal del Estado, que tenemos reuniones. A ver qué día nos acompaña nuestro presidente de la conversación de cámaras. Y hemos tenido una estrecha comunicación. Le aplaudí la seguridad en el Estado de Quintana Roo. Hablo del autotransporte de carga federal. No me refiero a taxistas y a otros medios. Ni al transporte de pasajeros, claro. Eso, muy independiente. Ahí le corresponde a Canapac, con todo respeto. Pero que también tienen una cifra de aumento en sus costos. Y lo reflejamos nosotros, ¿no? Se ve en nosotros. Y al final el consumidor, las amas de casa, que si estuviera aquí una, usted se da cuenta de cómo el gasolinazo nos pegó a todos. Esperemos que se mantenga este año nuestro presidente Enrique Peña Nieto, mantenga fijo esto de que no haya aumento en la gasolina. O que disminuya, según dijeron también. Espero. Trae yo algo aquí importante. La inflación es la variación al alza de los precios. Y todo lo contrario, en sentido contrario, para la variación, es la baja de los precios. O sea, es la deflación. Pero esperemos que lleguemos a esto en que se mantenga esa inflación que no golpee a nuestros bolsillos. Hablo en general. Eso esperamos. Hay factores importantes que la verdad no nos pueden dejar muy optimistas. Uno, Estados Unidos está sobrecalentando su economía por el fortalecimiento del dólar. Ellos ya están urgidos de tener un dólar más barato para librar sus compromisos internacionales. El peso, por ende, está perdiendo y sigue perdiendo terreno frente al dólar. La medida que se esperaba por parte de la Reserva Federal era elevar probablemente en medio punto las tasas de interés de la FED, de este organismo, de este Banco Central estadounidense, lo cual no sucedió. Y se espera una próxima reunión para evaluarlo hasta septiembre. México tradicionalmente no aguanta tanto y tenemos los sabadazos de gloria, que es en donde se desatan todos los indicadores. El Banco Central tampoco parece, el Banco de México, estar haciendo mucho caso de estas amenazas. Solamente escuchamos a su presidente advertir, pero finalmente el gobierno federal no toma las medidas. Y dicen que además que el 2016 para nuestro país no pinta bien. No, no pinta bien. Vamos a escuchar a don Mauro Amati, que es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Buenas noches. Muchas carnes al fuego. Al final de cuentas nosotros somos los que reasumen todos los transportes, la tortilla, la central de abasto, cualquier cosa que nos ponen en la mesa la debemos de comprar para dar a nuestros comensales. Entonces, si obviamente se aumenta el transporte, aumenta la gasolina, al final de cuentas tienen que aumentar también nuestros costos y por ende tendría que ir esto repercutar como la tortilla, como cualquier otra cosa directamente al cliente. En los últimos tiempos se han dado la alza a parte del IVA en el sector restaurantero. Eso sí fue de cajón porque no podíamos hacer nada. Sí, en general se aguantó, se trató de aguantar el precio. Y probablemente esto seguramente afectó en general lo que es el medio. Ahora, aquí hay muchas cosas. Oigo aquí, en esta mesa y también en la anterior que fuimos hace un momento en otro foro, y hay muchas cosas negativas, pero también hay muchas cosas positivas. Entonces, no siempre, bueno, como empresario... Hay que hacer un balance, ¿no? Como empresario, no puede siempre ver el vaso medio vacío porque si no la solución nunca se encuentra. Yo creo que México tiene grandes posibilidades en el sentido que sí es verdad que hay un crecimiento débil, ¿no? Tres y cacho por ciento, pero sigue siendo un crecimiento que otros países se lo sueñan desde, ¿no? Claro. Digo, no somos China, pero se lo sueña, ¿no? Es bien que mal un país estable, otras cosas que no todos los países lo tienen. Tiene una mano de obra siempre mejor especializada. El problema aquí es que toda la reforma que se hicieron últimamente, se hicieron grandes reformas, pero en sustancia, la verdadera reforma no puede llegar todavía al fondo, porque se hacen grandes reformas, pero le puedo dar, no sé, ¿qué le puedo decir? Cualquiera, la del trabajo, por decir, o la del Profeco, el que está haciendo ahorita, o cualquier otra reforma, son muy bien platicadas, muy bien planteadas. O la última de celebridad, muy bien planteada. La verdad, uno lee, dice, ¿cómo no vamos a hacer esto, esto, esto y esto? Pero en práctica, los restaurantes deberían de ser casi, casi peor que un hospital. ¿Y esto qué hace? Hace que obviamente no estamos acostumbrados a ser tan limpios como un hospital. Entonces, no vamos a poder respetar la misma reforma que nos pone el gobierno. Entonces, si las reformas son correctas, son justas, porque es un país que tiene que crecer, pero hay que hacerlo poco a poco y no hay que esperar tanto para poder tener una reforma. Lo que más afectó, creo, a México últimamente, y mucho más que yo creo que el dólar que se tiene que estabilizar, es que si tú dices que te haces una reforma, bloqueas todo el país por dos años, les pones la reforma, hay que esperar que esta reforma, que la gente se ponga a trabajar según la reforma, y esto lleva que tarda mucho tiempo en arrancar la máquina, son muchas cosas. El tema de Estados Unidos sí es verdad, pero Estados Unidos está yendo como un tren. Esa es la realidad. Ese es su problema, de hecho. Está yendo como un tren. Entonces, la ocupación ya la bajaron mejor que antes, que la pre-crisis, está mejor que pre-crisis, todos los indicadores están mucho mejores, las casas ahorita cuestan mucho, más que empiezan a costar, no más que antes, pero ya se estabilizó. Hay ocupación casi, están al 5 o 6 por ciento, hay una ocupación normal de cualquier país que tiene ocupación casi total. el dólar lo están haciendo a propósito ya, que sea realmente lo que merece, porque el dólar contra el euro o contra otra moneda... Ya está casi a la paridad del dólar y el euro. No era real eso, lo están poniendo real. Son cosas que para nosotros, de los primos de arriba, nos convienen, la verdad, que esté así. La cosa es ponernos a trabajar, hay muchas cosas que hacer, pero hay muchas cosas sobre la mesa, pero realmente son muchos temas que si podemos trabajar en conjunto como país, podemos aprovechar de ellos. De hecho, hay indicadores muy positivos. Planteo una pregunta muy interesante a la empresaria, es decir, en todo esto que se habla de las reformas, de los indicadores económicos, de lo que sube, de lo que no sube, de una baja inflación, tal vez artificialmente controlada, esperemos que no sea así, ¿qué vive el empresario en sus cuentas diarias, en su cash flow, en sus pagos, en sus nóminas? Sí, sí, claro. Gabriela. Sí, haciendo una recopilación de la opinión de mis compañeros, efectivamente, nosotros somos el consumidor final. ¿Por qué el consumidor final? No me estoy refiriendo al cliente, porque podríamos decir que es mi comensal, el consumidor final. Sin embargo, nosotros somos los que están antes del consumidor final. ¿Y cuál es la capacidad de pago de mi consumidor? Esta capacidad de pago ha bajado un 30%, y sobre todo que estamos en un Cancún de dos líneas. Estamos en un Cancún zona hotelera y un Cancún de los ciudadanos cancunenses. Ajá, entonces, ¿quiénes son los empresarios que satisfacen las necesidades de un turista, de un todo, todo incluido, y quién es el empresario que satisface la necesidad del cancúnense? El empresario que satisface la necesidad del cancúnense es el que asume el incremento, estábamos hablando del 28%, yo siento un impacto, sobre todo en la gasolina, del 20%. Yo como empresaria restaurantera, y es de enero a la fecha, hemos notado un incremento del 10% aproximadamente en las carnes, en los pescados y en las verduras, en el que sí hay productos que realmente impactan, como es el huevo, como es el aguacate, como es el jitomate, como es la cebolla, que se consumen a grandes niveles en esta industria restaurantera. Entonces, finalmente, nosotros como el empresario final, estamos amortiguando ese 30% que el consumidor final no puede pagar. ¿Y por qué no nos arriesgamos? Porque tenemos el, hay que tener ese cuidado de no perder al cliente. Ajá, desafortunadamente es una manera de estar en el mercado, estar bajando precios, estar haciendo promociones realmente, que estás regalando tu producto, incluso productos de calidad, productos que capacitas a tus empleados, le das el mejor servicio, y a pesar de eso, tienes que mantener un precio muy bajo. Entonces, esa es la situación que vive el empresario final. Muy bien. Isaac. Pues, gracias, Jorge. Isaac, reza. Gracias por la invitación. Colofonando un poquito lo que han mencionado cada uno de los invitados, creo que el reto es el trabajo. Efectivamente, tenemos una problemática compleja, por todo lo que ya se comentó, por el alza del precio al petróleo, perdón, a la gasolina, la baja del petróleo en el mercado internacional, las reformas que ha venido formalizando el gobierno federal, que dicho sea de paso, ya eran necesarias. Si bien es cierto que hoy día, como mencionó Mauro, algunas de ellas no se han logrado entender y ejecutar en su esencia, las podemos ir perfeccionando, podemos ir adecuando las condiciones, porque por ejemplo en la hacendaria tenemos problemas con nuestros socios, los repecos. Hoy por la mañana en la televisión mencionaron los microempresarios medianos y pequeños de la central de abastos, su deseo de evitar la salida de sus productos, hasta que Hacienda no reconsiderara la posibilidad de volverlos al régimen anterior. Obviamente, a muchos empresarios ha afectado esa decisión, sin embargo, yo de manera personal creo que es necesaria la regulación para todos, en la medida en la que todos participemos podemos tener mejor contribución, y tocaría a la autoridad el ejercicio transparente y adecuado de esos recursos, precisamente para poder eficientar el gasto, para poder dar más, y no solamente los empresarios, como ya se escuchó aquí de boca de todos, estarnos apretando el cinturón para poder darle al consumidor un precio que nos permita mantenernos en el mercado. En esa idea de ser equilibrados las cosas buenas y las cosas malas, uno de los primeros efectos ya cuantificables de la más repudiada de las reformas que fue la fiscal es el de la disminución de la informalidad. Es decir, la facilidad para los comerciantes informales de incorporarse a este nuevo régimen, el que antes conocíamos como repecos, ahora ya no lo son, tiene que tener a la larga efectos muy positivos para el pequeño y micro empresario, desde luego también para los empresarios mayores, por toda la cadena de consumo que esto implica. El estar en la formalidad deja de ser un negocio para contrabandistas chinos, por decirlos de algunos, sin ningún tipo de xenofobia, pero sí de alguna manera tiene que impactar en la cadena de consumo, y aquí creo que todos dependemos de eso. Va un poquito más allá, perdón que tome la palabra de esta manera, Oscar. Anteriormente, el sector empresarial nos quejábamos ante la autoridad precisamente de la competencia desleal de la informalidad, de que se ponían en la calle sin pagar renta, sin pagar impuestos, vendían el mismo producto que el empresario que está obligado, porque está dentro del régimen tributario, a pagar el 30% de su utilidad al SAT. Entonces, era verdaderamente desproporcional. Hoy creo que la autoridad ha tomado un acto, pues, creo que lo hable en ese sentido. Bueno, con respecto a la informalidad, es de beneficio para todos que todos paguemos parejo, ¿verdad? Y también que todo sea deducible en función a las políticas fiscales, ¿verdad? Entonces, por un lado te hacen pagar impuestos y por otro lado te dicen, esto no lo puedes deducir. Y si ves la balanza, pues, ya no es equilibrada. Entonces, lo que sucedió en la central de abastos de México, en la Ciudad de México, no es de acá, ¿verdad? Pero lo hemos vivido, lo hemos llevado de la mano, porque el empresario de la central de abastos de Cancún, pues, no es productor, ¿verdad? Entonces, va de una tercera mano, que va al campo. Y en el campo, pues, no existe banco, tienes que pagar en cash, no es deducible, podemos hacer un cheque. Entonces, hay muchas cosas que te origina esa informalidad y que no buscas cómo hacerlo. Hemos tenido acercamientos con la Secretaría de Hacienda a través de la CONACA para que, ok, estamos de acuerdo en que entremos todos, pero cómo me quitas a esos informales que me afectan, como decía Isaac, yo sí pago mis impuestos, pero quítame al de la calle. Pero no recibes facturas. Que no me deja crecer, porque en fin y al cabo el gran comerciante, tú cómo me lo das a dos pesos, tú a un peso, te compro un peso, pero no tengo factura, te la compro de todos modos. Entonces, ya, se rompió el equilibrio. Sí, claro, pero esa informalidad responde también, está en una cadena de complicidades. Completamente. Donde es una informalidad tolerada y propiciada y prohijada y que le sacan provecho económico y político, muchos. Pero no se puede siempre ir con los mismos. Pues no. El tema aquí es que tú haces una reforma y pretendes ciertas cosas muy correctas, en muchos casos muy justas para poner en el día todo el país, pero al final de cuentas, ¿por qué siempre vas con los mismos y golpear siempre los mismos? Porque son los mismos que uno conoce. Si uno va con Secretaría del Trabajo, solamente recibe de la Secretaría del Trabajo visitas, visitas de Secretaría del Trabajo, los que están formales, porque tienen dirección, tienen nombre, saben quiénes son. Entonces, ese tema es muy complejo. Es muy complejo. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa y luego regresamos con este interesante tema. Fuego Cruzado Y en esta esquina Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. KK Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente La que nos pierden Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Área de Urgencias, Radiología y Laboratorio las 24 horas Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80 mil impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Mare Publicidad van Mare Publicidad Mare Publicidad Vamos a escuchar primero esta cápsula sobre este programa y luego reanudamos. El sector empresarial y la crisis. La crisis ya se instaló en todas las mesas de nuestro país. Está presente en las mansiones de los potentados y en las chozas de los más humildes. ¿Cómo afecta a los empresarios la situación económica que vive el país? ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma fiscal en la operación de empresas? ¿Cuáles son los cuellos de botella para generar más empleos? ¿La corrupción en las entidades públicas? ¿Cómo afecta a los inversionistas y a los negocios? ¿Los trámites para el funcionamiento de los negocios se han agilizado? ¿O siguen siendo un laberinto burocrático propicio para los trastupijes? La crisis ya está aquí, en todos los ámbitos. Ya no solo golpea el bolsillo, ya de por sí magro, de los pobres, sino que también ocasiona reajustes a la hora de invertir y de crear empleos. La visión de los empresarios sobre la realidad nacional es importante porque constituye en un sector no solo influyente, sino vital para la marcha de la economía nacional. ¿La crisis ha impactado el consumo? Ya lo sabremos en este fuego cruzado. ¿Las reformas llamadas estructurales han abierto las posibilidades para el crecimiento y el fortalecimiento del mercado interno? Otro aspecto esencial es el de la seguridad. ¿Hasta dónde impacta a las actividades productivas? Porque se denuncian con bombo y platillo la detención de grandes capos, pero la delincuencia no disminuye. El sector empresarial en todos los giros tiene el pulso de la realidad, más allá de los discursos y de los informes. Sin negocios prósperos, sin inversiones productivas, no hay generación de empleos y no hay progreso. Es por eso que este fuego cruzado le da espacio a las voces de los empresarios para conocer su visión acerca del momento actual tan complejo, confuso y errático. Si ellos tienen dudas e incógnitas, el futuro de la economía es indescifrable. En el Caribe mexicano, la realidad es distinta a la del resto del país, porque el turismo es palanca y motor de desarrollo. Este fuego cruzado pone los puntos sobre las ies con quienes tienen el pulso y el instinto para saber si estos son los mejores momentos para hacer negocios. Bueno, pues ya estamos de nuevo al aire, Oscar, y tenemos aquí la presencia de otro invitado. Eloy Peniche. Ruiz, él es también integrante de la Coparmex. Así es, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de estar con ustedes. Igualmente, Eloy. Pues vamos a pasar el micrófono a Mauro Amati, que nos estaba abordando este tema interesante de la informalidad. La informalidad es tremenda porque, al final de cuentas, repito, la autoridad por lógica va siempre… No, no es por lógica. La autoridad sabe quiénes somos los formales. Entonces, todas las auditorías, los controles, se repiten continuamente siempre a las mismas personas. Y cuando tú implementas, quieres implementar algo más, siempre vas solamente con los conocidos. Cuando realmente sabemos, todo mundo, que hay una informalidad delagante, es increíble la informalidad que hay. Y eso podría pasar que todos los recursos que hacen falta, o todas las cosas que puedan aumentar, no tendrían de aumentar si estos hoyos se llenan con la gente un poquito más formales. Entonces, hay varios ejemplos. Lo más fuerte en Cancún, que el año pasado para nosotros como restaurante fue un tema, un debate muy fuerte, es que, ejemplo, la basura, ¿no? Aquí en el Ayuntamiento Benito Juárez se decidió políticamente que los ciudadanos no deben de pagar basura, cuando es por lógica que lo deberían de pagar, aunque sea cinco pesos, ¿no? Pero deberían de pagar algo porque cada quien genera basura. Obviamente que los que hacen negocio con la basura, que son por decir nosotros que creamos basura porque hacemos negocio con ella, pues deberíamos de pagar más que un ciudadano normal, ¿no? Eso es correcto. Pero nos mandaron una forma de pago absurda, donde las empresas tienen que pagar cantidades absurdas, muy altas, y a la mera hora pasan cosas como que, no sé, te piden que lo tienes que separar porque tiene que pasar del vidrio, y después si uno empieza a buscar dónde va el vidrio, quién sabe. Y uno empieza a decir, ok, entonces ahorita me los separas y a la mera hora llegan y lo ponen todo junto de vuelta. Entonces son cosas, si no hay una, si el gobierno hace una reforma comprensible, justa, correcta, al día, con los tiempos, pero hay que organizarse un poquito antes para que nosotros ciudadanos nos podemos, en ciudadanos y empresas, ponerla al día con esta reforma. Pero ustedes dicen una cosa. O el que vende queso. Dicen, aquí hay una cosa, creo que está en el centro del tema. A ustedes, a los empresarios, en este caso a los restauranteros, les ponen un costo por la basura, ¿no? Tienen que pagar una tarifa que a juicio de ustedes es elevada. Y ustedes, en lugar de negarse a pagar y de protestar por, o de ampararse, o de tomar algunas medidas, dicen, lo pago, pero que lo paguen todos también. Bien, esto sería como repartir la inequidad, la injusticia, porque los ciudadanos pagamos el impuesto predial, que no es barato. Pagamos todos el impuesto por alumbrado público, que mucha gente no sabe que nosotros, al pagar la tarifa de la luz, el recibo de la luz, estamos pagando también el alumbrado público. Y los ciudadanos, me refiero a los ciudadanos comunes y corrientes, estamos pagando muchas cosas. Ah, no, pues sería ideal no pagar nada a nadie. Entonces, para pagar también por la basura, que en muchas zonas de la ciudad es ineficiente, este, yo lo que digo es una situación, no si estén de acuerdo. Estas reformas, buenas o malas, ya se verá, todavía no es que echamos la campana al vuelo, como las autoridades. Son las reformas esperadas por nuestro país. Bueno, eso dicen las autoridades. Vamos a ver, todavía no vemos los resultados. Vamos a ver, ojalá que sí. Yo creo que en el caso de los repecos, pues, ¿quién en su sano juicio puede negar que hay que combatir la informalidad? Pero creo que es una informalidad a lo largo del tiempo simulada, porque también ellos pagan, solo que no se va a las arcas públicas ese dinero. Todos los informales, aunque tengan medio metro, le pagan a la autoridad, una lana. Le pagan a sus líderes y los líderes tienen que tener, tienen permisos. No funciona un puesto de atole en la calle sin que tenga permiso. Tiene permiso. Y ese dinero muchas veces no se va a las arcas públicas. Entonces, ¿a dónde se va? Entonces, hay que pedir que también el gobierno sea transparente, sea honesto, o sea, y que no haya corrupción. El medio de esto es que hay mucha corrupción. Por eso vemos, se le da a la CTM 500 permisos, para que tenga, por decir, a la Croc y a todas las organizaciones sindicales, y sociales, y políticas. Y están controlados. Y ellos, a su vez, tienen que pagar. No es gratuito. Tienen que pagar con votos, muchas veces. Pero tienen que pagar también en efectivo. En estas reformas, ustedes, yo supongo que dijeron algo. La voz de ustedes escuchó. No solamente se pueden quejar de que la reforma fiscal, pues, nos decía un empresario, este, un empresario muy poderoso de este estado, que en el 2014 no invirtió en nada, porque no se podía invertir. Por la cuestión de, pues, del impuesto sobre la renta, por muchas cosas de la reforma fiscal. Y yo le preguntaba, bueno, ¿acaso no se escuchó la voz de ustedes a la hora de hacer esta reforma fiscal? ¿Se escuchó la voz de ustedes? En el caso de la fiscal, por ejemplo. Ni los oigo, ni los oigo, ni los veo, decían por ahí. Nos manifestamos. Hicimos varias reuniones. Algunas asociaciones empresariales contrataron especialistas para análisis y presentar no solo una queja, sino una propuesta de cómo deberían de ser. Porque la deducibilidad de algunos impuestos que mencionó, el señor Fernández es muy importante. Ya vas a un restaurante y antes gastabas, invitabas a tus socios, amigos, familiares, porque podías deducir gran parte de eso. Ahora ya no. Entonces ya tienes, ya no se puede nada. Entonces, obviamente que tienes que limitar esto. El gasto. No, permítame. Sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede. No nos confundamos en este aspecto, porque sí. Es el 8%, pero bueno, sabes que no sirve para el control interno en una empresa. Sí, sí se puede. Sí, perdóname que te rebate el micrófono. Adelante. Sí, es muy importante que el empresario no quede, o el ciudadano no se quede con este dato, de que no se puede. Se puede con el 8%, sin embargo, sí es importante. El 8% y hay un tope. No es abierto. Con un tope, claro. No es abierto. Claro. Pero bueno, es para control interno en las empresas y todavía yo creo que es bueno considerar que sí nos sirven las facturas y sí... No, las facturas sí, probablemente. El ir a consumir y que esto no sea un tope para el empresario restaurantero de que dices, bueno, para qué voy a consumir, mejor lo compro en el comercio informal. Entonces, sí hay que sacarle provecho a los beneficios que nos trae, aunque sea este porcentaje que nos da esta factura. Y voy a retomar el tema que estábamos tratando, que iniciamos con Mauro. Sí, es mucha la carga tributaria y estamos hablando de los tres niveles de gobierno, porque empezamos hablando de las reformas y luego nos fuimos a la basura. Entonces, estamos tratando de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, como comentábamos antes de entrar a este foro, no es protesta ni estamos negándonos a pagar. Realmente estamos de acuerdo con protección civil, con el pago de basura, con el porcentaje que nos toque en predial y así todos los impuestos que correspondan, porque bueno, si generamos también estamos obligados a pagar cierto porcentaje para la sana convivencia. Sin embargo, aquí viene la corrupción, sin embargo, como comentabas Jorge, no todo se va a las arcas. Entonces, sí es importante que quede claro que hay que considerar la participación de una protección civil, por ejemplo, porque no somos expertos en gas, no somos expertos en energía eléctrica, en todas las instalaciones. Pero que vayan y cumplan con su trabajo, que no vayan contigo a tu negocio y que te digan, estás mal. Claro, pero ¿sabes cómo puedes estar bien? Si te caes con una lana y ya te damos. O sea, eso... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Así empieza. Nada más que quiero mencionar esto. Llegas como mi pyme o como empresario, tienes todo pagado, pero si estás rentando en un local, que incluso hace 15 años había un comercio que nunca se dio de baja, ahorita te están diciendo, ese cobro de basura de hace 15 años, lo ajustan y deben 600 mil pesos o 700 mil pesos, un millón de pesos y hasta que lo pagues te doy tu licencia. Para que vayas a tributar fuera de... No, pero también afuera de... Ya empiezan los arreglos. Claro. Ajá, entonces es donde vamos, Jorge. Estamos totalmente de acuerdo en las medidas y en las cargas... Se requieren recursos para las campañas. ...adecuadas. Pero hay dos cosas. No puedo estar justificando. Nada más para puntualizar aquí un poquito. Tiene muchas medidas positivas, otras que se espera que lo lleguen a hacer, que todavía no lo podemos ver por su propia naturaleza, pero es una reforma recaudatoria, la reforma fiscal. Es meramente recaudatoria. No afecta en realidad los grandes indicadores de la economía de no ser porque se le saca más a los contribuyentes cautivos. Ese es un punto número uno y me gusta mucho platicar esto con restauranteros, va directo al consumo. Esta incapacidad de la persona que antes consumía en un restaurante para hacerlo ahora, que ya no tiene facilidades para seguir consumiendo, les afecta directamente a ustedes. Por lo tanto, afecta al empleo y es un círculo que el gobierno federal no ha sabido deshacer o no ha querido ver. El principal problema es el consumo, es la demanda. Sobre todo que somos un producto no de primera necesidad. Así es. Es lo primero que dejamos de hacer. Y bueno, a los que de alguna manera nos dedicamos a la publicidad, por ejemplo, también es lo primero de lo que presiden las empresas. Entonces, yo me quejo directamente por eso, porque me afecta en lo inmediato. Ustedes también. Yo quisiera retomar el tema de la informalidad. Precisamente una de las, de lo que más le pega al sector de la masa y las tortillas es esto. La reforma que se aplica, que se pretende aplicar en este sexenio, lo que ha hecho es fomentar la informalidad. Pues no que pretende combatirla. Bueno, se pretende combatir, pero lo que está ocurriendo es lo contrario. Lo estamos viendo solamente en los indicadores de afiliaciones en las organizaciones. Yo escuché ayer que, por ejemplo, el candidato de Chetumal desaparece por falta de afiliados, porque la gente ha dejado de creer también en los organismos y se no me representan. Así estamos, yo creo que la mayoría, yo también me incluyo en ella, porque el empresariado dice, ¿de qué sirve que yo pague una afiliación si no tenemos respuesta por parte de la autoridad? Este es un tema muy interesante. Vámonos a una pausa y luego seguimos con el tema que plantea Pío Quinto. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. ¡Gracias! 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 Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Haré de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas. Visítanos en retorno, Viento 15, Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Queque. Fíjense que el tema que plantea Pio Quinto es muy importante porque durante mucho tiempo, hace ya algunos años, las cámaras empresariales eran un grupo y no se veía mal, no era así bajo, entre comillas, eran grupos de presión, que presionaban a las autoridades para hacer los cambios necesarios en el ámbito económico y también en el ámbito político. Conocemos a destacados libres empresariales que inclusive se metieron a la política para empujar estos cambios que el país a su juicio necesitaba. Sin embargo, ahora vemos que muchos organismos empresariales, son igual que muchos organismos afines al gobierno, están para justificar las medidas tomadas desde la cúpula en el poder. y esto quizá orilla a lo que tú dices, ¿no? Efectivamente, parece ser que nos hemos convertido en apoyadores de las acciones del gobierno cuando somos un órgano de consulta, como lo establece la propia ley. Antes había la obligatoriedad de afiliación a las cámaras, hoy desapareció ese requisito y se queda lo que es el sistema de información empresarial mexicano, que creo que es la única forma de supervivencia que tienen las cámaras hoy en día. Y sin embargo, la propia autoridad municipal no está respetando esta parte de la ley en donde tiene que solicitar al empresario la afiliación a la Cámara que le corresponda, no a cualquier Cámara, según el giro que establece. Todas las cámaras de Quintana Roo tienen un registro y así ahí se deben de enfocar. ¿Cuántos afiliados tiene ahora la Cámara que representan? La Cámara tiene 380 establecimientos en Cancún, de los cuales el 50% se ha afiliado solamente en este año. Y decía yo, en el caso de la informalidad, pues para allá vamos. Nos están orillando porque no hay nada que proteja a este sector. Bueno, nos queda poco tiempo, Albert, don Eloy. Hay una síntesis de los diversos temas que hemos tratado, porque no podemos tratar uno o dos, son muchos los temas. Sí. Mira, definitivamente las cámaras de asociación están sufriendo de esta circunstancia económica, ¿no? Y esa es una de las cuestiones. Y tomando un poco lo de la informalidad, también tenemos que ver que mucha de la gente informal, su nivel académico no le permite a veces escalar al siguiente nivel, que es la formalidad. Desafortunadamente el gobierno ha hecho tantas regulaciones para poderse dar de alta, para poder establecer un negocio, para tener facturas, y hay gente que su nivel académico no se lo permite, no lo entiende, no lo comprende. Hay gente que no paga impuestos, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo. No sabe cómo, y no hay quien lo oriente. Y el gobierno ha sido incapaz de prestarle esa atención a esa gente, y de enseñarlos a cumplir con sus obligaciones. Mucha gente quiere, mas no puede. Necesitamos urgentemente, además de estas reformas que se han venido haciendo, sino tenemos que desregular todo esto que hemos tenido para aperturar los negocios. Ese es un tema interesante, la desregulación. La facilidad. Hacer menos complejos los trámites. La facilidad para pagar los impuestos. Estoy seguro que si a alguna persona le dijeras, bueno, sobre tus ingresos vas a pagar el, no se me lo voy a inventar, un 5%, y se acabó, encantado de la vida, va y lo paga y estaríamos dentro de eso. Pero es más fácil hacerlo complejo para que entonces ahí venga el no querer estar en la legalidad y tener que dar dádivas o arreglos para cualquier otra cosa y poder sobrevivir. Pero la educación es algo primordial para nosotros y eso se nos ha pasado de noche. Tenemos que trabajar muy fuerte en la educación, en la educación de toda la población. En los países de primer mundo, todas las personas pagan impuestos y están conscientes de que tienen que pagar impuestos. Así es. Pero no tan complejo como hoy en día lo tenemos aquí. Y yo creo que la mayor parte de los que están en la enfermedad sí estarían dispuestos, no digo que todos, a pagar impuestos si se les facilitara cómo hacerlo. Pero se les pide tener una laptop, se les pide tener, en fin, 20 mil cosas que como tú dices son, en su mayoría, algunos de ellos hasta semianalfabetas o analfabetas. Tienen cadenas de negocios, no es uno. Definitivamente, ¿no? Así es. Pero no solo es el hecho de facilitarles el pagar los impuestos, sino también el enseñarlos a ser empresarios para que generen... También. ...para que generen riqueza, no para que sobrevivan nada más. Un medio de sobrevivencia... Don Mauro, ¿alguna síntesis breve? Breve va a estar muy difícil, pero voy a intentarlo. En el sentido que, pues, no estoy de acuerdo en muchas cosas. No estoy de acuerdo que aquí es difícil pagar impuestos. No estoy de acuerdo que aquí se pagan muchos impuestos. No estoy de acuerdo que... Sí, es parte de la educación, obviamente, viene de... Pero es muy importante que la gente... O sea, en la ley no se admite la ignorancia. En el sentido que si tú quieres vender un pollo en la calle, debes informarte que para vender este pollo, o más bien, la autoridad, si te ve en la calle que vendes un pollo, te tiene que decir, a ver, dame tu permiso, dame esto, dame lo otro. Entonces, educar a la gente de esta forma, porque no va a tener otra forma para educarlo. Y no va a ser donde libera discurso. Exacto. Entonces, en este caso, no podemos pretender que la gente salga ya de la escuela con todo, ¿no? Yo hice un estudio y ahorita soy restaurantero, no tiene nada que ver. Entonces, hay muchas cosas. Digo, yo repito, aquí, para mí hay que ver el vaso lleno. Porque si no vemos siempre el vaso vacío, nunca vamos a lograr nada. Pero, en el vaso vacío sí hay algo muy interesante, que es, estamos varios, estamos aquí. Para mí, la culpa no es del gobierno, el gobierno hace su chamba. Si se hace la reforma como la quiere, hace su chamba. Dejamos nosotros de hacer nada de nosotros. Me voy a explicar muy rápidamente. Aquí hay varias cámaras, ¿sí? Acabo de venir una junta donde nos dijeron, nos dieron cuatro cacheteadas, porque así fue, y tienen toda la razón. Que si como cámaras no estamos unidos, realmente nos sentamos y realmente unidos vamos y logramos algo para nuestros agremiados, los agremiados no se van a asumir a nosotros. Es así de sencillo. Así es. Entonces, no me sorprende que en Chetumal, más bien no es solo Chetumal, es que Chetumal, Tompe Blanco, toda la parte sur, apenas llegaban a 50, a 50. Si tú no logras tener algo más para que tus agremiados vengan, pues nosotros somos un producto. Si no nos quieren comprar, vamos a tener que cerrar. Entonces, si no logramos algo ante las autoridades, o no logramos voltearnos y darnos algo a nuestros agremiados, no vamos a perder el juego. En Cancún es sumamente importante que todos nosotros nos juntemos, hay varios temas, yo estoy convencido que seguimos viviendo sobre una mina de oro y nos estamos quejando, ¿sí? Porque hay cosas, lo primero que me dicen a mí en todo momento es el tema de todo incluido. A mí claro que me afecta, yo he perdido el 40% de venta del 2008 a la fecha. Quiero ver cualquier empresa que pierda el 40 o el 50% en seis años, ¿qué le va a pasar? La mayoría cierran. ¿Sí? Bien. Entonces, en la zona hotelera, eso es. En la ciudad, bien que mal, sigue sobreviviendo, porque sigue llegando 50 mil personas en el estado al año. Entonces, eso genera una economía que bien que mal, ahí va, ¿no? Por eso tanto tráfico, etcétera. Pero en la zona hotelera, realmente es algo muy triste. Muy difícil. Muy triste. Sí, pero ahí va. Y no le puedo decir al otro lado de la calle, al hotelero que hace todo incluido, ¿sí? Que no lo haga. Si está en el marco de la ley, él hace su chamba. Y los resultados son que tenemos una ocupación hotelera del 87%. Ahora, hay que ver qué tanto esa derrama económica nos venga para acá. Si no llega para acá, es culpa de nosotros que no nos juntemos y vayamos con quien debemos de ir, todos juntos, y decirle, mira, aquí está, y aquí nos afecta esto, 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 a ver qué vamos a hacer. Pero si esto no lo hacemos, ellos van a seguir haciendo su juego, el gobierno igual, y nosotros nos... Y que cada quien jala para su lado. Tiene que ser que... A ver, Gabriela, ahora sí muy breve porque se nos está acabando el tiempo. Es importante porque todos se creen en Superman y todos creen poder hacer las cosas a su... Por eso está la apatía. No hay la organización, nadie se junta para luchar por una sola causa, y ahí está el problema básico. No hay capacidad de gasto. Pues todo el mundo parece que vas a comprar si no tienes el poder adquisitivo. Gabriela. Sí, gracias, Jorge. Mira, efectivamente, el ser empresario nunca nadie ha dicho que es fácil. Ajá. Entonces, yo creo que en el momento de estar acá, somos empresarios y sabemos que es un verdadero reto. He tenido la oportunidad de estar en algunas universidades dando pláticas como empresaria, y yo les comento a los alumnos, a ver, espérate, son... van de dos, o eres asesor o eres empresario, pero no creas que ser empresario es un caminito ya hecho, no corazón, porque te vas a dar de tu pez y vas... estás cayendo en un hoyo negro donde vas a encontrar de todo, de todo, y precisamente el ser empresario hace falta tener capacidad, creatividad, conocimientos, no porque... Valores sobre todo. Ajá, no, sí, que muchos ingenieros, muchos doctores tienen un restaurante, yo soy contadora, soy abogada, tengo un restaurante, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos... sabemos buscar, sabemos encontrar. Hay dos cosas, debemos de estar conscientes como empresarios de que hay que cumplir con todas nuestras obligaciones fiscales, municipales, servicios y derechos. Con esto, vas con la bandera blanca ante cualquier autoridad y lo cumples. Sí, es difícil, es difícil, pero créanme que parte de mi preparación académica se la debo al hecho de ser empresaria, porque me obligó a estudiar, me obligó a leer, me obligó a acercarme a los asesores. Entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante y no es quejarnos, hay que buscar estrategias administrativas para poder sobrevivir. Muy bien. Y salir adelante. Isaac, ahora sí, brevísimo. Yo creo que ya todo se dijo, Jorge, ya cállate, por favor. Ya todo se dijo, como se puede apreciar, son temas muy polémicos, creo que nos debemos de quedar con dos cosas. La primera, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en la que vamos a poder seguir explotando este maravilloso Quintana Roo, al que todos hemos venido en muchas épocas, en diferentes épocas, a sumar nuestros esfuerzos. Uno. El segundo, efectivamente, buscar la manera de integrarnos como empresarios, porque hemos estado bastante dispersos y eso ha facilitado precisamente que la autoridad de repente ya no nos tome en cuenta, ya no considere nuestra voz, porque al final del día no significa nada, porque ya no representamos a nadie, porque la gente ya no se afilia a las cámaras. Creo que eso es con lo que nos quedamos. Muy bien, pues ya, muchas gracias a todos ustedes, gracias por su participación y nos despedimos, buenas noches. Oscar. Buenas noches, Jorge, a todos. Buenas noches. Buenas noches. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.